Buenas, ¿cómo están? Vuelvo a dar la actividad al canal con los análisis de la reciente final internacional 2019 que coronó a Bennett. Hay varios puntos y batallas interesantes que creo que deberíamos analizar, así que vamos a empezar. Bien, en esta ocasión vamos a analizar la final. Bennett y Ballesté llegaban, creo que Ballesté llegaba como en sí que había hecho, no sé si más méritos, pero había tenido que demostrar más nivel para llegar hasta donde llegó, mientras que Bennett tuvo alguna batalla como esa, medio polémica contra Carpe Diem, en la que seguramente era como mínimo réplica, me parece. Y otras batallas en las que pasó, creo que con justicia, pero quizás sin llegar a ese nivel o demostrar ese máximo nivel al que nos ha tenido acostumbrados a lo largo de este año en la FMS e incluso en la Red Bull de España el año pasado. Veamos qué sucedía en esta final de la Red Bull Internacional 2019 que definía al nuevo campeón. Bien. Ahí está el cinturón, hermoso. La final, rodando. Ay, con conceptos. Eres malo de cojones. Confieso que no tienes opciones y confieso que no pienso en ninguno de mis patrones. Nina. Confieso sin pedir perdones. El confesionario es donde la gente se impone. No hay que ir a la iglesia pa' pedir perdón, brother. Hay que solucionarlo echándole dos cojones. Nina. Loco, confiesate. Piensa en la fe o déjate. Vienes del país de café. Yo desde la fe a déjate. Deja que te enseñe que si te confieso acabas de perder. Yo para entender este estilo y el patrón. No me gusta la temática tampoco confesión. Porque yo le drogo fe a cada jodido patrón. Y si me follo a esta puta no le pido ni perdón. Loco, no, 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 no. Te dejo. Me confieso que te estás marchando porque eres muy malo y no estabas improvisando. Te confieso que yo naveando el sonado más largo. Te confieso que no pienso y pienso en estar reventando. Te confieso que no me comiendo. Estoy amando. Confieso que soy el mejor y lo estoy demostrando. Ok. Buen final. Un minuto que había arrancado bien y se ha ido cayendo a lo largo que había atravesado el minuto. Lo de la banda, debo decirlo, es un poco raro. Porque hay un beat y ellos hacen como unos detalles encima que no terminan de quedar del todo claros. Me gusta la idea de músicos en el escenario y que los raperos rapeen sobre eso. Pero no es exactamente lo que está pasando en esta edición. Si Dios está contigo, dígame quién contra mis temas, quién contra mis versos, quién contra mis rimas. Dígame quién contra mí hoy en día en esta tarima. Porque me confesé, pero no pedí perdón. Porque lo hago mentalmente y perdón a mi corazón. No necesito confesarme ante otro hombre. Porque solo hay uno arriba de todos los hombres. Y este men me entiende a lo que me refiero. Pero tú confiesa que te dolió ser el tercero o el segundo en este caso. La otra vez el tercero fui yo. Me equivoqué. Qué payaso. Pero al menos desimprovisación. Así que no es fracaso. Yo tampoco me las escribo. Te lo confieso, pedazo. De pelmaso. No hace un gran minuto Ballesté. Arranca ok, pero termina cayendo bastante. Creo que Bennett estuvo a penitas por encima, con muy poco, por un buen final que tuvo Bennett en su primer minuto. De todas maneras es un minuto raro. La base, lo de la base fue raro. También es raro que estemos viendo la final del mundo en las primeras barras de Ballesté, sí, en su minuto. Y la cámara esté tomando a la bailarina zapateando, haciendo el flamenco. Me parece que quizá no es momento. Quizás un paneo al principio, sí, como hicieron. Pero a esta altura tenemos que ver a los competidores. Se está definiendo el campeón. Y esto, esto para mí también fue un poco polémico. El 2x2 me parece un formato muy interesante, muy lindo. Me parece que funcionó y se hizo muy bien cuando estuvieron force contra Bennett en aquella final del año pasado. Porque hubo una ida en la que empezaba uno y terminaba el otro, y una vuelta al revés en la que empezaba el otro y terminaba el primero. Acá solamente hubo una. Entonces le quedaron a Bennett todos los remates. Yo creo que esto lo benefició un poco. Y Bennett es alguien que, a pesar de tener un estilo tecniquero y que los minutos enteros le vienen bien, resuelve muy bien sus rimas en poco tiempo. Y en esta ronda se ve claro. Ok. Buena. 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 Buenísima. Mejor llámame Will Smith. Quieres que se llame Will Smith. Si eres una mierda puedes ser Will Smith, pero no serás leyenda. Volviste a decir leyenda y yo lo había dicho. Lo había dicho, te lo califiquen sobre esta instrumentada, No me importan las leyendas, las leyes me dan igual Las leyes te dan igual, pero con esta yo lo peino Las leyes me dan igual y vivo debajo de un reino Las leyes dan igual y vivo debajo de un reino Pero tú estás más nervioso que un asesino en un pleito Obvio, obvio, eso sí es real Estoy nervioso como un asesino porque le atiro y lo mato igual Pero yo soy más real y eso les ha quedado claro Por supuesto soy real, tú eres realmente malo Yo soy realmente malo, obvio no seas bobo Soy realmente malo, pero igualmente te mejoro No, no me mejoras, mejor que te jodas ¿Estás rapeando en serio o es de broma? Buena Es de bromas, en este caso Si estoy rapeando como el Bromas Pues es en contra de un payaso Sí, por supuesto que soy un payaso Porque yo voy con la cara, pana, nunca me disfrazo Alguien nunca se dispara en el nirio Si estás sonriente, pues one two serious One two serious, tienes solera one million Y vas vestido de amarillo Como los minions Sí, soy como los minions Creo que Bennett estuvo un poquito Y con esa sí, creo que termino viendo a Bennett un poquito por encima Me parece que Ballestet tiene algunos momentos y punchlines muy buenos, muy bien logrados Pero también se lo nota nervioso y se lo nota flaqueando a veces A Bennett se lo ve más constante y sobre el final Como que logra levantar un poquito más No me parece ser una paliza tampoco Pero siento que es una ronda en la que Bennett Empieza a ingrinar la balanza Ahora es 4x4 libre, normal hasta el final No creo que esté definida esta altura de la batalla Sí creo que Bennett está quizás con un poquito más de... Metió punchlines de una manera más regular Y en un poco mayor cantidad que Ballestet Que lo hizo muy bien, tuvo algunos de vuelta Tuvo algunos punchlines muy ingeniosos también Y nos vamos con este 4x4 En beat trap, beat lento A ver En 3, 2, 1 Terrible, terrible barra No, no, tu padre te va a ver quedar segundo Tu padre soy yo en ese segundo Si no lo estás viendo, me llegó profundo A tu corazón y con razón que la pasión en este momento Tú no estás viendo que ahorita yo te parto Ballesteros pa' primero Y ven es a llorar a su cuarto Y espero dar a su cuarto Te quedan al cuarto O tú quedaste cuarto No sé, me desespero A veces no lo espero y a veces no siento nada Porque sin sentir nada yo ya estoy sintiendo algo Tú quieres con ese pelo escarola Otro rapero que da bola Una mala moda Yo tengo las clases y las barras para todas Otro pollo a la cazuela Están esperando que coma Buen nivel de rap de los dos Buen nivel de rap de los dos Se ve un poco raro Yo vengo a rapear A no encontrar un problema Vengo a sacar fuera todo lo que dentro quema Porque estoy en epicentro Dando en el centro las rimas Tú no sabes nada, loco Tú no te asemejas Tengo todas las gradas y me las dejas perplejas Yo me he vestido campeón entre ceja y ceja Así que cállate, loco Y mejor si lo dejas Ay, pero no digas nada Entre ceja y ceja Que si el ceja te mete una cospetada Joder, chaval Que no estás en nada Va, ya te viene con toda la rima Actualizas Sabías que El Ballester quedó campeón Y justamente rompiendo la ley de atracción Porque vine y lo hice aquí en tu nación Linda Que me calles Eres una puta ballester No me rayes Acaparar repartiendo flyers No sé dónde va a ser Pero optar por los detalles Marco cuatro goles como el Valle Sabes la verdad Que yo sí que soy un detalle Y tú en realidad No te llamas Michael Pero batallando conmigo Acabas en la calle Andas como el Valle es joder Hay gente que juega mejor que el Valle Y no viene pa' comer A mí no me ha perdido Un equipo de fútbol Que yo no necesito un gol Pa' poterte vencer Serpiente de escamas negras Dime dónde vas Dime pa' dónde llegas Dices que eres bueno Pero luego me lo niegas Porque dices que eres bueno Y solo ese gol lo que entrega Esa es buenísima también Muy bien rapeado por parte de Ballesté Creo que Ballesté tuvo Los punchlines más filosos De la ronda quizás Pero Bennett tuvo El mejor rapeo Usó mejor las técnicas Usó mejor el flow Se lo vio más sereno Con más temple Durante toda la batalla Que es lo que caracteriza A Bennett un poco Pero sí creo Que quizás Las barras más fuertes Fueron de Ballesté Es complicado Me parece que Una réplica No me parece que este mal Eh Bennett desplegó mucha técnica Desplegó mucho De vuelta Estructuras, técnicas Desde el lado del rapeo Creo que Bennett estuvo por encima Y más sereno Sí creo que Ballesté Eh De vuelta Bueno me estoy repitiendo Explotado el Wisin Center A ver Qué dice el jurado Creo que no vemos los votos ¿No? O sea Acá se levanta la mano directamente Ya lo estoy obligando Ya lo estoy diciendo Ya lo estoy dando Vencedor De la República Ay se lo deben decir por Por Auri Ah no Directamente lo dijo así Una réplica Me parece que está bien la réplica Creo que los dos Fueron muy buenos En sus respectivas Áreas Ballesté Un gran nivel Todo el torneo Ballesté la rompió Vamos a ver la réplica Y ahora sí Un 4x4 Un beat de boom bap Normal Esto me gusta Me parece que Lo necesitaba esta batalla ¿Qué te pasa hermano? ¿Te crees muy buen en sí? Para mí que tú eres malo Y no lo querías decir A ver Arcanos Tú que te encuentras allí En honor a ti Por ganar en Chile Le gano en Madrid Tú no vas a ganarme En mi ciudad Y menos si das un nivel De pésima calidad Es la enésima vez Que te vas a enterar No vales ni un centavo No vales ni un dólar No vales ni un centavo Pero pana Yo no valgo ni un centavo Porque no soy moneda Y menos doble cara Yo no soy como tú Que estás sobrevalorado Te pareces al dólar Cada día más inflado Que les digan nada Colombiano que ya no sigue Está llegando el rap De verdad desde los tibes Que al gantiga al colombiano Que estamos en los padriles Y en Madrid no queda sitio Para el puto James Rodríguez Dicen que no es como James Rodríguez Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buenas Y muy buena Muy buena Muy buena Música Muy buena Muy buena Muy buena Escuchando rimas para que mováis el cuello. Es una verdad lo que me dicen que yo quiero que yo quiero que yo quiero. Si quieres muy sencillo, pero se le vende un sello por dinero en su bolsillo. Y ya que eres tan rapper, pues grafitea el castillo. Y quiero dinero en mi bolsillo. Eso es exacto. Pero ya que lo tengo, te juro que yo lo comparto. Tú dices que no tienes y te lo estás guardando. El valor de la palabra no lo acabas demostrando. No lo acabo demostrando el valor de la palabra. Si yo hago que cada puta de letra aquí valga, cada palabra que sale de mi boca. Yo digo lo que siento, él dice lo que le toca. Y está bien en usarla. Bennett lo usa al final. Lo usa al final para que vaya y esté no pueda contestar. Es inteligente lo que hizo Bennett. Es difícil, qué sé yo. Creo que bajaron un poco la intensidad de ideas en este round de los dos. Arranca mejor Ballesté. Después Bennett tiene algunas entradas buenas. Después Ballesté levanta un poco y con esto Bennett podría llegar a una réplica. Creo que ya va por el gusto del jurado. Creo que yo daría otra réplica. Pero puedo entender que el que le guste más es el... No sé, Bennett es muy rapero. Ojo, Ballesté tiene un flow buenísimo y barras buenísimas también. Pero Bennett tiene una soltura rapera muy especial. Y se lo vio con un temple muy, muy interesante. Lo de Ballesté, increíble también. A esta altura de la batalla yo siento que cualquiera de los dos se la merecen, la internacional. Por eso quizá daría otra réplica. A ver si alguno de los dos baja el nivel o alguno tira algún push a alguien increíble. Sí, yo iría con una réplica más. Entendería las dos... Entiendo las dos victorias. Tanto de Bennett como de Ballesté las entiendo. Madrid, el jurado ha fallado. Tenemos un vencedor. Es el campeón. No es un campeón. El de todos vosotros. Compartimos una lengua y ahora un campeón, ¿ok? El vencedor de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019 es contar conmigo Madrid de 10 abajo. Ahí fue Mary lista para levantar el brazo del MC Campeón Internacional 2019 Batalla de los Gallos. 3, 2, 1... Bennett gana la Internacional. Se lo ve tan relajado como de costumbre. Pero se alza con el trofeo internacional. Otra vez el local ganando. Pasó el año pasado en Argentina. 2017 en México. 2016, el último año en el que no pasó. Jota llegó a la final. Skone lo logró derrotar. Wos le entrega el cinturón. A Bennett que se consolida como nuevo campeón. La sensación es que lo mejor de Bennett no lo dio en esta jornada. Eso es lo que nos deja con un sabor raro. Lo hemos visto a Bennett romperla en la Internacional del año pasado incluso. En la Nacional de España del año pasado. En el FMS este año. Y hoy no siento que este día haya estado a su 100%. Ballesté terminó haciendo cosas increíbles como una batalla increíble contra Asesino. En fin. De todas maneras... De todas maneras a mí me pone contento que uno en sí como Bennett salga campeón. Creo que lo vine diciendo también con Sasco saliendo campeón de la Nacional de este año de España. Y Bennett el año pasado. Trueno en Argentina. Wos también incluso. Son competidores que realmente tienen un rapeo. Más que nada Sasco, Bennett y Trueno me parece. Donde se está reivindicando un poco el rap. La parte más técnica. La parte más de estructura. De flow. De completitud musical y rapera. Versus el recurso de punchline. Y lo argumental que es súper importante. Pero a mí personalmente me parece que está buenísimo. Que se valore mucho también eso. En una época en la que quizás la crítica y el análisis de Frista le apunta más exclusivamente a valorar el ingenio. Los punchlines y ese tipo de cosas. Hay algunos jurados que todavía mantienen este estandarte de lo que es la parte más musical. Rapera. Flow. Estructuras. Técnicas. Además de lo que ya dije recién. Y esto siempre me parece valorable. Bennett campeón. Otra vez entra como reserva y se va como campeón. Vaya este que da las puertas. Igual yo creo que tiene que irse contento. Hizo una Red Bull increíble. Mejoró la que había hecho el año pasado. Claramente está en el top 5 o 6. Ballesteo y por hoy me parece que lo confirmó con este Internacional. Y bueno los vamos a ver. A Bennett a Ballesteo y Asesino el año que viene en la Internacional del 2020. Que todavía no tiene lugar. No ha dicho Red Bull dónde se va a realizar. Pero estamos a la expectativa de ese dato. Y de ver cómo va a continuar esta historia del freestyle moderno que viene más que picante. Bien. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Suscríbanse si no están suscritos. Y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. Compartan a su amigo o su amiga. Denle like al video. Comenten lo que tengan ganas acá abajo. Y nos vemos en el próximo análisis. Adiós.